Mi nombre es Ricardo, hace 5 años que fui diagnosticado con hipertensión pulmonar. Durante aproximadamente 2 años sentía falta de aire, me cansaba mucho al subir las escaleras, al hacer esfuerzos, me agarraba taquicardia y yo lo atribuía a eso, no sabía qué era, si podía hacer presión baja o qué era, y fui al médico y me trataban por asma. Bueno, y todo eso fue empeorando hasta que un día subiendo con las bolsas del supermercado en mi casa, empezó a agarrar taquicardia y tuve un síncope, me desmayé. El día siguiente me fui al médico, fui médico clínico, me mandó a los estudios de rutina, cuando le llevé a los estudios me dice, no, pero usted está perfecto, no tiene nada, no. Fui al cardiólogo, el cardiólogo me revisó, vio el electro, me dice, no. Empezó a mirar como que estaba todo normal y después me dice, como yo le empecé a contar los síntomas ante la duda, me mandó a otros estudios y me mandó a una neumonóloga. Cuando fui con todos esos papeles, con todos los estudios a ver a la neumonóloga, me dijo con una cara muy así apesadumbrada, mire, dice, me parece que lo que usted tiene es algo que se llama hipertensión pulmonar, que sabía lo que era, pero no sabía cómo era el tratamiento. Yo llegué a mi casa sin saber muy bien de qué me estaban hablando y hice lo que hace todo el mundo de meterse en internet. Bueno, leí que era una enfermedad progresiva, inmortal, y que el pronóstico de vida era muy corto. Me sentí sentenciado a muerte, por eso la angustia. Me puse a llorar, estuve muy mal, empecé con ataques de pánico. Y, bueno, ese día fue el peor día de mi vida. Leí que era una enfermedad progresiva, inmortal, y que el pronóstico de vida era muy corto. Y me sentí sentenciado a muerte, por eso la angustia. Tuve la suerte que hacía tres años que hacía terapia con una psicóloga y me pudo contener. Hoy en día, gracias a Dios, tengo una muy buena calidad de vida. Me está teniendo un médico especialista, uno de los mejores especialistas en hipertensión pulmonar. Tengo la medicación. O sea, puedo hacer una vida prácticamente normal. Y eso me hace muy feliz. Aprendí a cuidarme, aprendí a conocerme. Sé que hay días que por ahí no estoy muy bien, falta un poquito el aire, pero bueno, es parte de lo que es la enfermedad. Lo importante es el tratamiento. Tuve la suerte de acercarme a la Asociación IPUA, que me orientó, me ayudó en todo, me dio todas las pautas. Primero me explicaron qué era bien la hipertensión pulmonar. Me recomendaron médicos, me ayudaron, me ayudaron legalmente, me ayudaron a sacar un certificado de discapacidad. Que eso es fundamental, porque la medicación es carísima. Una de las cosas que más me ayudó con el tema de la hipertensión pulmonar es la rehabilitación respiratoria. Eso fue fantástico, porque recupero masa muscular, estoy recuperando lo que es a nivel cardiológico, a nivel respiratorio y de oxigenación. Eso lo hacen gente especializada, son kinesiólogos los que hacen la rehabilitación. Yo, por ejemplo, lo que es aeróbico, lo que es cinta, yo hago dos kilómetros y medio en cinta. Cuando antes no podía caminar ni media cuadra. Mi actitud hoy es totalmente positiva. Me adapté a las nuevas circunstancias de la vida. Me tuve que jubilar, lamentablemente, siendo una persona joven, es una cosa dura de enfrentar, porque la sociedad dictamina que el hombre es el sostén de la familia. Empecé una nueva vida, empecé a hacer las cosas de mi casa, me ocupé de mis hijos, cocino, lavo, plancho, arreglo lo que se rompe en mi casa. Me estoy ocupando de esos tornillitos que siempre estaban flojos y uno, cuando por falta de tiempo no los hacía, bueno, empecé a hacerlo. Lo que aprendí con todo esto, que me pasó, es no pensar más en la muerte. Pienso en vivir, pienso en estar bien, en que se puede. Y eso me hace sentir bien, ser positivo. Hay medicación, hay tecnología. Mes a mes uno va encontrando que se le hay medicación nueva, que uno puede estar mejor. Entonces, ¿por qué pensar y quedarse deprimido en la casa? Porque uno tiene un problema, una enfermedad que es crónica. No pensar que es una enfermedad mortal, pensar que uno va a vivir. Y que día a día le vamos ganando terreno a esto. Y vamos a estar bien. Y vamos a estar bien.